La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola H40 NIO, disponible en el color del año, Pitch Fuzz. Y a partir de una declaración del precandidato colorado Tabareviera, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral volvió a meterse en la campaña. Ustedes lo saben, que había sido una propuesta que en su momento había realizado el PIT-CNT, el MPP, y luego hizo suya la bancada del Frente Amplio. Ahora Tabareviera vuelve a marcar lo mismo, vuelve a plantear, dar el debate sobre reducir la jornada laboral sin afectar el salario. Lo decía de esta manera. En Inglaterra, por ejemplo, está el plan de las 180-100, 100% del salario que se gana, 80% del tiempo trabajado, sobre todo en la semana laboral, con cuatro días laborales, y 100% de productividad. Debe estar atado a la productividad para no causar tampoco, digamos, problemas, inconvenientes, pérdidas de parte de los empleadores. En lenguaje de redes sociales, a Yaman Duvorsi le gusta esto, porque casi inmediatamente anunció que acompañaba la propuesta de Tabareviera. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en declaraciones consignadas por Canal 12, dijo que luego del planteo del PIT-CNT, se instaló una comisión de trabajo en el ministerio para analizar el tema. Me sorprendió el anuncio de Tabareviera. Me preocupa que empecemos en la etapa de campaña a proponer de todo un poco. Nosotros seriamente tomamos el planteo que hizo el PIT-CNT en mayo del año pasado, en el primero de mayo, de reducir la jornada laboral, y dijimos que había que empezar por el camino correcto, que es mejorar la productividad. Ahora, ¿es posible en las empresas uruguayas reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas sin afectar el salario? Vamos a consultarle a un empresario vinculado justamente a una de las gremiales de los sectores productivos en nuestro país. Estamos en comunicación con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias. Murara, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Murara, ¿cómo está habiendo este debate con respecto a reducir la jornada laboral? Bueno, yo me sorprendió, igual que como lo manifiesta el ministro Mieles ahí, tampoco conozco cuál es la idea del proyecto de Tabaré Viera, o si fue una idea tirada al aire ahí, que todavía no está analizado y se dice, como dice Mieles ahí, que se van hablando cosas ahora en tiempos electorales como si fuera una fiesta. Como lo vemos desde el punto de vista de las empresas, y lo vemos con mucha preocupación porque cuando se habla de reducción de jornada sin pérdida de salario, ¿cómo se están tomando los sectores transables o no transables en primer término? Porque los transables hoy tienen una gran pérdida de competitividad, ¿no?, que están afrontando ya hace unos cuantos años y se viene profundizando. Entre ellos, entre la pérdida también está, además de los costos que tenemos país, tenemos también ahora un atraso cambiario que se ha venido generando, generando, y no hablo solo de los últimos 3 o 4 años que se profundizó más, sino de en los últimos 10 años, por ejemplo, con Brasil hemos revaluado un 50% menos, cuando Brasil ha tenido también históricamente inflaciones menores a la nuestra. Entonces, con uno de los principales socios comerciales, por ejemplo, tenemos una gran pérdida de competitividad, ¿qué se ha hecho acá en Uruguay para mejorar eso? Muy poco. Digo, tanto en energéticos como en estructura del Estado, realmente muy poco para mejorar. Después, todo esto, como dice el ministro, tiene que estar atado a la productividad. Pero, ¿cuál es la realidad actual? Acá, en Uruguay, si hay empresas que han hecho, en base a la productividad, ajustes en algunos sectores de sus empresas para trabajar menos horas. No es una novedad y se hace con la legislación vigente. Por ejemplo, el sector de la bebida. ¿Cuál? El sector de la bebida. El sector de la bebida, hay alguno del plástico también, pero son sectores. No, no, no es toda la empresa, no es algo que se decrete y lo tengan que dar todas las empresas, cuando todas las empresas también tienen muchas diferencias, incluso empresas del mismo sector. Y bueno, y no hablemos de las pymes o mi pymes, que después se tienen que adaptar a situaciones que no las pueden afrontar. Y este, entonces digo, hay mucho camino para recordar antes de hablar de eso. Y lo otro es, dices que nosotros tenemos que competir. Y cuando hablo de competir, no hablo solo de exportación, como se nombra normalmente, la exportación, la exportación, la exportación. También las empresas que trabajan para el mercado interno y el turismo, digo, también están afectadas con eso, por la falta de competitividad. Y la realidad es que cuando se dice, no, pero el mundo va para ese lado, eso no es cierto. Porque con los países más grandes del mundo, con más población, como China, India, Indonesia, y puedo seguir, que son más del 50% de las fuerzas laborales del mundo posiblemente hoy, no, 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 no se habla de achicar la jornada. Pero la realidad es que nosotros debemos competir después contra eso. Entonces, es un tema que preocupa a los empresarios, y sobre todo lo que preocupa es que se vuelva a poner en la agenda así un tema que se está manejando en el Ministerio del Trabajo de otra manera. A ver, porque evidentemente que la productividad tiene que ser lo primero. Pero lo que tienen que entender todo el sistema político y todas las personas, es que los empresarios y sus equipos, porque no son solo el empresario, y sus equipos, y sus trabajadores, digo, se trabaja en productividad permanentemente, día a día, porque si no, hoy, con la baja competitividad que tenemos, no estaríamos. Esa es la realidad. Y si a eso le ajustás la jornada, no sé, 6 horas, 5 horas, y eso es un 20, 30% encarecimiento, bueno, va a haber muchas empresas, y arrancando de pymes, y mi pymes, que van a quedar en el camino cada vez más. Y además, todas esas que yo nombro son más del 90% de las empresas del Uruguay, ¿no? Ahora, Murara, si bien el sector industrial es un sector muy heterogéneo, digamos, ¿hay una media de cuánto trabaja hoy un trabajador industrial? No hay, o sea, se analizó el año pasado, y están entre 45 y 47 horas semanales. Ese es el promedio. O sea que la eventualidad de ir a un proyecto que implicara la reducción de la jornada laboral tendría un impacto directo, por ejemplo, en el sector industrial. Totalmente. Pero, ¿con pérdida de salario o sin pérdida de salario? Porque tenés que rearmar otros turnos, tenés, digo, cambia, cambia y encarece, así, sin tener un análisis mucho más profundo. Digo, nosotros concurrimos a la Comisión del Senado también, creo que fue en diciembre, por este tema, por el proyecto que está presentado por el Frente de Hombre en el Parlamento, y también ahí expusimos esto mismo que estamos hablando ahora. Digo, los empresarios, y repito, todos los funcionarios de las empresas, porque no sirve con que solo una persona que sea el empresario o un técnico de la fábrica esté velado por el tema de productividad. Tiene que ser un trabajo en conjunto, en equipo. No, eso se está haciendo a nivel industrial día a día para mejorarlo. Porque, repito, si no, hay muchas empresas que ya no estarían. Bueno, hay inversión de equipos, hay una serie de factores que se hacen para este tema, que cuando viene una baja del tipo de cambio, como hay ahora, ¿no?, muy importante, con una inflación en peso muy barata, pero con una inflación en dólares muy cara, muchas de esas conquistas que de repente uno demora seis meses, un año o dos en ir logrando las punto a punto para mejorar la productividad, que la barra así en tres meses, como está pasando ahora. Bueno, como dije, con Brasil en los últimos 13 años tenemos 50% de diferencia. Con Brasil en lo que va, el nombre a Brasil como país más ordenado y como uno de los principales socios comerciales que tenemos dentro del Mercosur, que para la industria nacional del Mercosur es muy importante. A pesar de las fallas que tiene, que pueda tener, sigue siendo muy importante. Pero con Brasil en lo que va de este año tenemos un 6% de diferencia. Y eso hace a la cosa, hace a los costos y hace a la continuidad de las empresas. Y con la continuidad de las empresas, el trabajo de los funcionarios, ¿no? Murana, le quería consultar acerca de cómo ha estado viendo usted el hecho de la cantidad de propuestas que hay hoy arriba de la mesa, de parte de los precandidatos presidenciales, que tendrían eventualmente impactos económicos. Por ejemplo esta, ¿cómo evalúa usted cómo se están posicionando los precandidatos presidenciales a la hora de hacer propuestas? Bueno, lo que pasa es que la propuesta tiene que estar sustentada con un proyecto. ¿Hoy usted ve que tengan ese sustento? ¿Cómo? ¿Hoy usted ve que tengan ese sustento? No lo conocemos. Entonces nosotros en la Cámara lo que estamos haciendo es algo diferente. Estamos terminando un estudio de lo que necesita la industria y mandar sobre todo los precandidatos para decir los puntos que necesitamos de la visión industrial y ver si podemos con eso, con esos puntos y generar una política de Estado y generar una política industrial. O sea, lo que plantean y cuando hace el proyecto los precandidatos lo podremos analizar. Es muy difícil salir a analizar ideas así, o titulares que se ponen arriba de la mesa que hacen daño, hacen daño porque uno se pone en guardia con la inversión, con lo que sea. O sea, usted entiende que una propuesta como esta, planteada de esta manera, hace daño. Hace daño. Esa es más mi posición personal que institucional, pero estoy seguro que muchos en la Cámara acompañan esto. Porque a uno le genera incertidumbres de futura y de inversión. Porque no es fácil recuperar un 20% así en la productividad. Es como que estuviéramos durmiendo el quinto sueño, no sé, todos los empresarios y ahora nos vamos a despertar por la productividad. Y eso no es así. Se trabaja permanentemente. Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y saludos.